Necesariamente tiene que ver, venir en páginas y dentro de un libro. Claro, y que estas letras que algunos escriben, efectivamente son más poéticas que otros. Leonard Cohen es otro. Claro, claro, hay algunos que dicen, no, mejor hubiera sido Cohen. Ese es otro, lo que tú dices, sí, pues a ti te gusta uno, a ti te va a dar otro, le gusta otro. También usan los dos, a ver cómo es. Y no me atrevo a decir, ¿y cómo los mido entre ellos? No podía ser jurado del Nobel. Es muy difícil, me ha tocado ser jurado de varias cosas, varias veces. Y es muy difícil, porque tú respetas unas reglas y unas bases, pero es imposible que tus criterios personales no entren a tallar. Es imposible que no seas subjetivo, porque está a tu gusto. Lo que vas a medir, claro, no es qué pesa más, qué es más alto que qué, qué es más blanco que qué. No, pues lo que vas a medir no es objetivo. Hay una parte objetiva y hay una parte muy subjetiva. Claro. Bueno, Claudia, ahora cuéntanos un poco de esta historia que se llama Escribe tu historia. A ver, este, en realidad yo llegué a este proyecto, yo tengo, bueno, ya tú me conoces desde toda la vida, o sea, yo tengo... De chiquita, de chiquita. Desde los siete años me estoy haciendo teatro, a los veinte empecé a escribir, o sea que tengo como veinte años ya escribiendo teatro. Hace como diez años empecé a enseñar, en ese momento sintiéndome en la responsabilidad de, bueno, veo que no hay escuela para dramaturgos. Así como me enseñaron a mí, me sentía yo responsable de, ok, yo también entonces transmitiré esto a manera de talleres y demás. Y ya con el paso del tiempo me fui... o sea, descubrí que más allá de la escritura, la enseñanza se convertía en una pasión también. Este, más allá de una sola responsabilidad. Y entonces decidí estudiar educación también. Ya terminé el bachillerato, ahora estoy haciendo una maestría bien interesante también en educación, educación y psicología. Y entonces ya, con toda esta experiencia adicional a que durante todos mis años de carrera soy yo quien ha producido sus montajes, quien ha gestado sus cosas. Claro. Entonces me senté a pensar y dije, eso es lo que nos está faltando, ¿no? Un programa que te ayude a capacitarte, no solo para escribir tu obra, sino para escribir toda tu historia. O sea, y eso cómo continúa. Entonces, la idea es que hay una formación más holística, se basa en efectivamente la dramaturgia, pero tiene temas también de gestión, tiene temas de educación, tiene temas de psicología. Y es un proyecto innovador que lo que busca es ayudar a la autora a llegar a la autonomía. O sea, decidiste juntar todo lo que habías aprendido en todos estos años. Decidí juntarlo todo porque además en nuestro mercado, eso es lo que le toca al dramaturgo peruano. O sea, si tú observas cómo viven los dramaturgos, te vas a dar cuenta de eso. Que no es lo mismo que en otros mercados, ¿no es cierto? En otros mercados, claro. Tienen manager, tienen publicista y tienen un mercado. Aquí ni siquiera tenemos un mercado, ni siquiera podemos hablar de que hay un mercado. Está comenzando, ¿no? Está comenzando, pero no es que hay una línea de producción como podría haber en otros países, ¿no? Entonces, es importante adquirir estas habilidades para realmente tomar el control de tu carrera y perdurar en el tiempo. Porque si no, te puedes quedar en el camino. O sea, hoy te liga el premio o hoy te liga que alguien te dirija y quiera hacer tu obra y mañana y pasado y después. Y no solo eso, sino mi propuesta es, a nivel formativo, para dramaturgia sobre todo, porque el proyecto se divide en talleres, procesos individualizados y asesorías. ¿De cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo? O sea, ¿completo? ¿Viene a ser un curso completo? No. Los talleres, por ejemplo, duran tres meses. Las asesorías duran distinto. Los procesos personalizados son de tres a cuatro o a seis meses, inclusive es un acompañamiento personal, algún proceso creativo. Y los temas que toco son, por un lado, dramaturgia, por otro lado, producción y por el otro lado, gestión. En gestión hay, pues, diseño de proyectos y todo lo demás, ¿no? Entonces... Pero en los cursos sí están las tres cosas. Está todo. Claro. Entonces, cada curso es aparte y están diseñados de tal manera que no hay un camino estricto para hacerlos tampoco. O sea, cada persona que va llegando, lo que yo hago es orientarla según lo que ella sabe y lo que quiere, hacia dónde le convendría ir. Y es como un caminito que lo puedes ir haciendo en distinto orden, ¿no? Para ir completando lo que te falta. Y a nivel de escritura, también una de las cosas que quise incorporar fue, no solamente el trabajo sobre la técnica del escrito, que es lo que solemos trabajar, el producto escrito, sino también sobre los procesos internos del escritor, que afectan muchísimo el proceso. Por ejemplo, ¿a qué te refieres cuando hablas de eso? Los bloqueos. Ahí entra la parte de la psicología. Exactamente. La parte de la psicología y la parte educativa también. O sea, todos los otros temas que vengo investigando y estudiando tienen que ver con eso. Entonces, por ejemplo, entender cómo es tu proceso creativo, que no es igual al de todos. Entender qué te funciona mejor a ti como sistema, qué hacer cuando te bloqueas. Ese tipo de cosas, un taller de técnica dramatúrgica no te lo puede cubrir. Hay tiempo, en realidad. Y a veces no hay las herramientas, pero no hay tiempo. Entonces, por eso es que los he separado según las distintas necesidades que puedan surgir. Entonces, los alumnos van llegando y van encontrando, ah, entonces me conviene primero este, después hago este. Hay algunos que me han pedido hacer dos a la vez o que quieren un taller y una asesoría. O sea, está. Es como para que lo sigas en el orden en el que lo necesitas. Y yo voy asesorando, ¿no? De acuerdo a las necesidades. ¿Y hay mucha gente que está pendiente de esto? Mira, el proyecto, yo estoy sorprendidísima porque te confieso, porque el proyecto lo lanzaba hace 10 días. En realidad, los primeros talleres y asesorías empiezan en enero y ya hay un par de talleres que incluso están ya a punto de cerrar. O sea, ya la gente se está inscribiendo, están llamando, están preguntando. Entonces, sí está generando... Expectativa y además quiere decir que sí hay un montón de gente que se hacía de buscar alguna orientación sobre este tema. Porque hasta hace algún tiempo en el Perú no se hacían obras de dramaturgos peruanos, ¿no? Se hacían los clásicos y algunos de afuera y había un poco de miedo a escribir una obra. Sí, hay mayor interés por la dramaturgia peruana definitivamente y en ese sentido hay varios profesionales con los que ya se podía estudiar. Y de hecho yo, por ejemplo, también dictaba esos cursos. Lo que yo he agregado de nuevo es otro tipo de técnicas y otros niveles en el proceso y este otro tema que incluía gestión y producción, ¿no? Para que tú te puedas volver gestor autónomo de tus cosas. Que no te tengas que estar con tu obra esperando que alguien se interese por ti. Que alguien te descubra. Exacto. O que alguien te diga... Sobre todo porque si observas la carrera de quienes han perdurado en el tiempo, toditos producen sus obras y varios las dirigen también. Entonces, algo te tiene que decir eso, ¿no? No podemos ignorar ese detalle, ¿no? ¿No debería ser así o a veces también tiene que ser así? Bueno, lo ideal en la vida sería, a mi juicio, que sucediera con la dramaturgia peruana lo que sucede ahorita con la gastronomía. Y detrás de eso, si tú te fijas bien, hay un esfuerzo de APEGA, que es la Asociación Peruana de Gastronomía, donde se han juntado toditos, toditos, claro. El gobierno, no solamente a nivel ministerio, sino también a nivel de presidencia de la república. O sea, está el Estado, la entidad privada y los interesados. Entonces, evidentemente, logran un nivel de fuerza que no hemos logrado nosotros todavía porque seguimos atomizados. Eso es indiscutible. O sea, nosotros también yo creo que podríamos lograr más cosas si nos reuniéramos. Tenemos pequeños apoyos, pero no hay, por ejemplo, una política nacional al respecto. Como si la hay en gastronomía. Claro, porque se comenzó a convertir en nuestro tema de orgullo, ¿no es cierto? Entonces, la comida es nuestro orgullo, es su marca Perú, y entonces... Y mira qué gracioso, porque todo eso es construido. O sea, es nuestro orgullo hoy comidas que cuando yo era chiquita daba vergüenza. Claro, exacto. ¿Te acuerdas? O yukito con char, que... Y la quinoa, tú no estás preguntando orgullo. Diciendo que en mi casa hoy día me toca quinoa, ¿no? Decía. Y ahora es quinoa, ¿no? Ahora se llama quinoa en regia. Claro. Entonces, es una cuestión de marketing, pero también de sinergia fuertísima entre Estado y los interesados, y los interesados todos juntos. No es uno, no son dos, están todos, de todo tipo, de todo tamaño. Exacto. Y también poner las ganas, pues, la gente, ¿no? Y también el tema de que sea parte de la política nacional, cosa que ahora no lo es. O sea, el ministerio está colaborando, no se le puede negar eso, pero hay una colaboración. Pero tú no notas que hay una política detrás. Ya, 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 Bra. Ahora, cuéntanos un poquito, antes que se nos acabe el tiempo, tenemos dos minutitos para decir, la gente que está interesada, qué cosas es lo que puede hacer. Nos pueden encontrar, me pueden encontrar en el Facebook, como Claudia Sacha Escribe tu Historia, o me pueden escribir a claudiasacha.contacto.com Todos los que piensen que quieren escribir guiones, pero también los que piensen que pueden ser directores de teatro. No. No, esto es solamente para los que escriben. Cursos para los que quieren escribir, para los que quieren producir, para los que quieren hacer gestión en teatro y en gestión cultural, y también para... Para los que quieren hacer gestión cultural, aunque no escriban. Ajá. Y también para las personas que no creen que puedan ser dramaturgos o no les interese, pero sí les interese como un medio de exploración personal. Claro. Porque también eso, eso quise agregarlo, ¿no? Se cree que la dramaturgia es para quien se quiere dedicar profesionalmente, y yo pienso que no, también, usted, tú podrías querer aprender a escribir teatro porque quieres explorar esa parte de ti, sin tener que llegar a volverte un profesional en la materia, ¿no? Entonces, por ahí va el... Y que eso además también para algunos puede servir ya mezclar un poco todo lo demás que has contado como una terapia también, ¿no? Sin duda. Y ese es otro tema largo de hablar que ya vendrás otra vez a contarnos un poco. Yo feliz. Bueno, entonces ya dice todos los datos, los interesados ya saben, tienen cómo ubicar a Claudia y cómo aprender un poco de este mundo tan interesante del teatro. Vamos a hacer un corte y regresamos con más. Gracias.